Lo tengo como muy vivido todo, que estábamos con mi hermana y mi papá y empezó una lluvia muy fuerte, muy fuerte. Al principio como que no nos preocupamos porque fue como bueno es una lluvia y nada más, pero después cuando nos dimos cuenta que el agua iba subiendo cada vez más, dijimos tenemos que salir de acá corriendo, que me parece que fue la peor decisión que tomamos porque ahí fue cuando nos pusimos en peligro. Y bueno, ya agarramos el auto y empezamos a ir como para el lado del centro. En un momento ya no se veía la calle, estaba lleno de zanjas y no se veían las zanjas, no sabíamos si nos íbamos a caer, si íbamos a quedarnos parados ahí. Por suerte pudimos llegar a una estación de servicio de 7.511 si no me equivoco. Estacionamos ahí y me acuerdo que yo me tiré a dormir en la parte de atrás del auto, que yo realmente no tomaba conciencia de lo que estaba pasando. A las pocas horas cuando me levanto veo que era un caos todo a mi alrededor, veo que estaba lleno de cuerpos, que entraban botes con gente muerta. Me acuerdo que en un momento entramos como para comer algo ahí a la estación de servicio y que estábamos comiendo y teníamos que sacar toda la comida que teníamos en la mesa porque venían gente así y las ponían arriba de la mesa todas empapadas y no sabía si estaban muertas, si estaban vivas. Y la verdad que fue muy fuerte. Yo creo que nunca me voy a olvidar de eso. El trauma también que me quedó a las tormentas hoy en día. A cualquier lluvia me da pánico. Siempre busco soluciones aunque ni siquiera esté lloviendo fuerte. Es como bueno, si pasa esto me subo al techo. Yo creo que a todos nos quedó ese miedo.